Ya no importa cada noche que esperé Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Real en ti Y en este amor Que me ha vuelto inestructible Que detuvo mi caída libre Real en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas ahora Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mi silencio